¿Qué haces desnuda? Pero chiquilla, ¿qué haces desnuda? Que hay un niño adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Piper y estamos de vuelta con un nuevo capítulo de La Encia Ferguson. Acaba de venir alguien a casa, este señor. Que no sé qué quiere, pero bueno. Venga, anda, pasa. Vale, tenemos a la muchacha que... Está un poco de bajón, pero me estoy dando cuenta que está en el trabajo. A ver... ¿Cómo puede ser que se fue a trabajar y está aquí en casa? O sea, ¿está engañando a tu jefe diciendo que está allí y en verdad está en tu casa? No lo entiendo. ¿Y este hombre viene y se come mi comida? Pero bueno. Oiga, señor, que me cuesta mucho trabajo conseguirlo. ¿Quieres pasar el trato con nosotros hoy? Vale, ¿en el gimnasio? Es una opción, para ver si se anima un poco. Aunque a mí me gusta la apasionada. Estaba de bajón, a la apasionada, pero podemos ir al gimnasio. No me parecía mala idea. Es más, podemos llevarnos a Johnny incluso. A Johnny, a Jota... Podemos ir unos cuantos. No estaría mal. Samer... Que no empezaron con muy buen pie, pero se llevan bien. ¿A Travis? Sí, no lo podemos llevar. ¿Por qué no? Con el Maidio se lleva bien, con Johnny se lleva bien. O Maidio es que es muy pesado. ¿Judy Navarro? No sé. Francisco Bidóa... Vale. Pues creo que ya está. Vale, pues ya estamos aquí. Venga, haces ejercicio. ¿Y tú, Johnny? ¿Esta máquina mismo? Vale, haces ejercicio también. Vale, aquí hay una parte para hacer boxeo. Y aquí arriba... Como un bar y las duchas. Vale, está bien. ¡Qué de gente! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué haces mirándome? Y Vega se supone que sigue en el trabajo. Verás tú que me la echan. ¡Uy, que se mea encima! Venga, anda, menos más. Y la energía la tiene también baja. Así que esta hemos ratado nada más y nos iremos para la casa. Nivel 2 de ejercicio, Johnny, vale. Vale, muy bien. ¿Qué pasa, muchacha? Anímate un poco, hija. ¿Qué vas con un desgano? Johnny está apasionado también. ¿Qué le pasa? Porque están apasionados los dos estos ratos. Marco ha vuelto de clase. Vale. Oye, señora. ¿Te crees que es normal ponerte una masquerilla aquí en mitad del gimnasio? Eso te la pones en tu casa. Pero no, ella viene al gimnasio y pones una masquerilla. De que sí. Venga. Nada, que no puede. ¿Cómo se nota que no hace ejercicio? ¿Ya está? ¿Ya has acabado? ¿Y te viste sin ducharte, sin nada? Muchacha, de verdad. A ver. A ver si podemos quitarle a la masquerilla. ¿Por qué? Masquerilla de papel. Las masquerillas faciales son totalmente perfectos. Vale. Uy. ¿Y este muchacho? ¿Este es Juan Tenodio? ¿No estaba ligando conmigo? ¡Que es una mujer casada! ¡Que le salen corazones! ¿Y esta que hace en toalla? ¡Mira! ¡Que está coqueteando con él! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? Cada uno coqueteando con otro distinto. Y hay otra mujer en toalla. ¿Pero qué pasa en este gimnasio? ¿Quién se está peleando? ¿Ese es Travis? ¿Travis? ¿Pero qué estás haciendo peleándote? Ascenso a productora pictórica. O sea. Se va al trabajo. Se viene para la casa. Mientras que se supone que está trabajando. Y encima no ascienden. Pues qué bien que le iría. ¡Uy! ¿Qué me dice esta mujer? Ah, entrina. De verdad, vale, vale. Que me está animando. Que siga haciendo ejercicio. Digo, vaya a la que me está liando. Muchacha, no te has puesto ni siquiera la ropa de deporte. Está con la de día, Dios. Nada, que no puede. Venga, anda, déjalo. Déjalo porque te vas a desmayar. Dicho que se vaya a echarse un poco arriba del sofá. Nada, es que se pone ella elegante. No vamos para casa porque se me va a desmayar. Venga, vámonos. ¿Johnny? Venga, muy bien. Vale, pues ya estamos aquí en casa. Se ha metido el tidón en la cama. Así que nada, vamos a ver con Johnny si limpiamos un poco la casa. Vamos a limpiar esto. Ezequiel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí en la calle? ¿Vejiga? Que se está cagando encima, tío. Niño, pues tú no sabes usar solo el edinal. A ver, Marco, ¿qué está haciendo en el ordenador? Vale. Pues... Voy a darle un baño a Ezequiel. Que se choca acá encima. Venga, niño, muy bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas para la cocina? ¿A comer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No, para, quieto, este niño. Mira, mira que te vas a caer. ¿Y tú, Marco, ¿dónde vas? ¿A comer? ¿Qué vas a comer? ¿La hamburguesa que está en el suelo o otra cosa? ¿Vas a comer tarta? ¿De dónde estaban sacando esta tarta? Ya es el segundo que comer tarta en estos días. ¿Qué pasa, niño? Que tu padre te pasa de ti, ¿no? Venga. Muy bien. Vamos a darle al baño. Y la muchacha sigue durmiendo. Vale. Digo, a ver si le ha bajado la escalación. Porque estaba tonteando con... Con el otro muchacho en el gimnasio. ¿Fuidioso? ¿Por qué está fuidioso este hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están enfadados? ¿Pero qué pasa? Mira, punta limpia, ¿verdad? Se va a poner un café, vale. ¿Todavía vas a mi fiesta de ascenso? Es que no sé. Es que no, no. O mejor un acompañante. Mira, puedo salir con Vega. A ver si se le pasa el enfado. Y ella se anima un poco. Vale, pues ya estamos aquí. Muchacha, de verdad. Todavía no te has lavado después de ir al gimnasio. Estás echando peste. Y él, súper enfadado. Vale, con ella... Voy a hacer que se la ve un poco arriba. Y él, que pida algo mientras. Venga, esto mismo. Y a ella le había dicho que se la ve en las manos y que se la ve los dientes. A ver si así le sube un poquito la higiene porque está aquí echando peste. Ah, ahí, muy bien, muy bien. Lavarse la mano otra vez. Vale, al menos le está subiendo la higiene. Lavarse las otra vez. Y otra vez. Y yo creo que con eso está bien. En el evento... Ah, ¿este es el del ascenso? Creo que ha sido este el que nos ha invitado, ¿no? Vamos a hablar con él. Muy normal todo, meterse en el baño de hombre a hablar con alguien. Uy, pues la verdad es que se llevan bien. Vamos a coger patatacita que tiene hombre. Johnny, ¿qué haces durmiendo en un banco, tío? ¿Qué estás haciendo? Vale, la gente está aquí bailando. Voy a tocar un poco el piano con Johnny. A ver si se espabila. Habilidad de pierna adquirida, vale. ¿Y ella? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás apasionada? ¿Dónde vas? Johnny está ahí. Vale. ¿Qué haces aquí en el baño? Pero tú no estás tocando el piano. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Oye. ¿Pero qué le has dicho? ¿Qué se ha enfadado? Johnny, ¿pero esa que viene? Dale una patada a un cubo de basura. ¿Pero por qué quiere darle una patada a un cubo de basura? A ver. La aclaración parece que está bien. Pero no sé por qué se han peleado. No entiendo. Mira lo que enfadada está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. A ver. No sé. Parece que ahora no se llevan mal. Estaban ahí hablando. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa. Que no me fío que se sigan peleando. Venga, anda, vamos. Vale, pues ya estamos aquí. Ezequiel ha vuelto. Vale. Está súper enfadado. Pero ahora está un poquito también y está cansado. Pues nada, nos voy a dormir. El niño, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo ahí? Qué poco me fío. Lo mando para la cama. Leerle y que ella se acude también y ya mañana se da otro día. Y dormir, venga. Y Marcos, ¿tú qué estás haciendo en el ordenador? Ponte a hacer los DVDs. No paras con el ordenador, ¿eh? Se lo voy a tener que quitar al final. ¿Dónde te vas a hacer los DVDs, niño? A los deslaces de tus padres. Vale, pues ya se ha levantado Vega. Se ha venido al baño. Muy bien. Por fin, por fin se baña. Hija, te ha costado, ¿eh? ¿Tú qué vas a comer? ¿Comer para esta tarcita? Vaya desayuno que vas a hacer tú también. Pues nada, al final se va sin comer para el colegio. Johnny sigue durmiendo. Ezequiel está jugando con las muñecas. Vale. Marcos ha ido a clase. Bien, perfecto. Vale. Ya tiene AMD y le falta diversión también. Voy a llevármela. Me voy a llevar al gimnasio otra vez. Porque antes no hicimos prácticamente nada. Pero yo ni lo voy a dejar aquí en casa. Con Ezequiel. Me voy a llevar a unos cuantos amigos. Uy, el Jota, qué pelido. Que se está empezando a sentir algo por él. Vale, yo creo que así está bien. No sé si llama a alguien más. ¿Captina? Venga, vale. Vale, pues hemos vuelto al gimnasio. Pues ahí me he venido a otro gimnasio distinto. Que en el otro no se ve la cosa muy bien. Aquí porque no hay nada. ¿Esto está vacío? Ah, vale. Está aquí arriba. Pues vamos a venirnos aquí a bosear. Venga, vamos a practicar boseo en grupo. Venga, muy bien. A ver si se aleja la muchacha haciendo ejercicio. Uy, la Katrina. Haciendo poses sexy. No crezca más. Mascarilla de papel. ¿Otra vez has puesto una mascarilla, tío? Pero, muchacha. ¿Ca vez que viene al gimnasio te vas a poner una mascarilla o qué? Venga, ponte aquí cinta. Ah, que se quedan los dos mirándome. Qué bien, qué leía. Vale. Venga, muy bien. Pues nada, le voy a mandar que se duche. Porque siento que tiene ámbito. Le voy a mandar a ducharse. A ver si no se va otra vez. No sé qué ducha. ¿Por qué no sé qué ducha en el gimnasio? ¿Qué pasa? Antes tampoco se duchó. Voy a probar otra vez. ¿Se da por qué lo mando a arde hombre? No sé si es que es de hombre o de mujer. No, esa parte es de mujer, nada más. El de hombre está aquí, a este lado. Vale, ahora parece que sí. Venga, muy bien. Lo que no puede ser es que te vistes elegante después de haber hecho ejercicio sin haberte duchado, chiquilla. Vale, ya que estoy aquí estoy viendo que hay hana y algunas cosas. Así que lo voy a coger antes de irme. Vale, pues lo cojo y nos vamos. Pero vístete, chiquilla, qué acento hay en la calle. Vale, pues ya estamos en casa. Se ha vuelto a cambiar las muchachas, no sé por qué. Se da por ver el calor. Así que me voy a poner a comer. Está muerta, ámbito. Niño, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué haces, niño? Tú voy a comer un destozo. Míralo. A ver. Cuidado de infantes. ¿Qué le decimos? Enseñad a hablar. Venga, anda, Johnny, enseña al niño a hablar. ¿Y tú, muchacha, estás comiendo y viendo la tele? Vale. Muy bien. Y está apasionado esta vez. Pues nada. Johnny. A ver. Hace ñiquiñiqui en el observatorio. Es verdad, tenemos telescopio ahora. Besar las manos. Que le doy, que le doy. Darviz apasionado. Venga, un beso y después... ¿Qué haces desnuda? Pero, chiquilla, ¿qué haces desnuda? Que hay un niño adelante. Ay, que me lleva la alfomba. La estoy liando. A ver. Vístete. Venga, vístete. Romántico y no la da el beso. Darviz apasionado. Ay. Vale. Vale, pues creo que voy a hacer la del ñiquiñiqui en el observatorio. Que no la he probado nunca todavía. Venga, ñiquiñiqui en el observatorio. Tenemos que tener esta conversación. Ah, ¿verdad? ¿Qué dice? Ay, el niño está triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Que te estás cagando otra vez, chiquillo. Y dale. Con los destrozos. Venga, muy bien. Oye, 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 oye. Ole, ole. Muy bien. Uy, ¿se ha levantado el hombre? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dijeron? Este señor estaba tan ocupado. Esperando su turno para hablar. Que... Tienen que decirlo. Vamos, que no se han dado lo que le han dicho. Resultado, pobre. ¿Por qué? Este ñiquiñiqui no ha salido tan bien. Qué bochorno. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Pues, mal asunto. Vale. A ver, ¿dónde va, muchacha? No sé qué va a hacer. Ah, vale. Que va a jugar con él. Venga, vale. Vale. Deja el niño. Deja el niño que está jugando con su madre. Pues... Voy a ponerle a hacer algo aquí. Te voy a chicar y quitarlo, por ejemplo. Vale. Vamos a ponerle a hacer los deberes a Marcos. El niño está triste. ¿Por qué? Porque te ha hecho pipi aquí encima, ¿no? Ah, culito y jaitado. Qué lástima. Vale. Le está tocando la guitarra. Voy a hacer... Que... Que baña a Ezequiel. Marcos está haciendo los deberes. Bien. Nivel 2 de habilidades de comunicación adquirida. Vale. 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 Ay, que me llama Travis. Ay, vaya caída que la han dejado. Quiero acercarse para ser dejado. ¿Te parece bien? Venga, vale. Vaya caída. Al más, no se va a que se mete en pelea. Bueno, el niño parece que se vea bien con su padre. Al menos se lleva bien. ¿Coger? No. Que yo ni lo voy a bañar. ¿Por qué me sale aquí disculparse? ¿Disculparse por qué? Si ya no se ha peleado con él, ¿no? Vale. Vamos a hablar un poco con él. Me da penita la cara que la han dejado. Incordiar con maldad. ¿Eso por qué? Ah, pero que no he terminado los deberes todavía. Ah, pero que no he terminado los deberes todavía. Ya vi. Pues rechazarla. ¡Míralo, míralo! ¿Cómo se mete con su padre? Nivelidad de habilidad, relación social alcanzado. Vale. Pedir juguetes nuevos. Venga, vamos a querer el dinero al padre. Venga, apagá, apagá. ¿Sabes qué es mi adulto favorito en el mundo? ¿Verdad? Soy tu niño favorito, si es así. ¿Puede por favor conseguir algunos juguetes nuevos? Oye, ¿pero me lo han quitado a mí? ¡Ey! ¿Pero qué me han quitado a mí el dinero? Pero bueno. Que se lo estoy pidiendo a él, que no es de mi unidad doméstica. ¿Por qué me quitan a mí el dinero? ¡Vaya estafa! No, yo, ¿sabes? No le pido nada. Venga, pedile que se vaya. ¡Uy! Chiquillo, pero no te lo tomes así. Disfruté pasando tiempo contigo. Nos vemos más tarde. ¿Qué más se lo ha tomado? ¿Quién le pide que se vaya? Vale, pues vamos a bañar a Ezequiel, porque Johnny al final no lo ha bañado antes. ¿Qué hace aquí en la habitación del bebé? Ah, es verdad, es que el bebé queda suyo. El único, no. Que sí, que no es más que no infante, que sí. Que ya me encargo de... Tiene... Le falta energía y higiene. ¿Lo vas a bañar? Venga, vale. Vale, Marco se va para la cama, creo, ¿no? ¿Burbujas? ¿Cómo que burbujas? Vale, a dormir, bien. A Ezequiel, cuando lo bañemos, lo llame a la cama también. Pero si no, ahora termina de bañar, chiquilla. Vale, ¿te está haciendo pipí? Pues venga, vamos a bañarlo otra vez. Vale. 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 Y a ver, Johnny. Limpia esto. ¡Vaya desastre! Y prepara comida. A ver, ¿qué preparamos? Me cajones con queso lo hacen familiar. Así como ella también a mi edad. Venga, termina de bañar, niño, y lo cuesta. Hombre, le deja el baño a la mitad para irse a hacer pipí. ¿Termina ya? Vale. Johnny, ¿dónde vas con los platos? ¿Dónde vas con los platos sucios, chiquillo? Limpiar, pero ¿dónde los va a limpiar? Si tiene un lavajilla muy bueno ahí, tiene un cegadeo también. ¿Dónde te vas para arriba? Vale, no sé si darle algo de comer antes de acostarlo. Venga, compota de manzana y después para la cama. Venga, siéntate mientras que Johnny termine de hacer la comida. Bien, nivel 3 de habilidad de cocina alcanzado. Vale. Y voy a acostar a Ezequiel. Y así ya los dejo a ellos dos comiendo. Pero, chiquillo, espérate a que ella lo cueste. Me voy a servirse en la fracción ahora también. Uy, qué presumido está, ¿verdad? Vale, venga, a ver te voy a comer con tu madre. Anda. A ver si podéis comer los dos juntos. Ya has terminado, Johnny. Bueno, anda, a ver. Siéntate aquí al menos con ella. No sé dónde se va a poner. Ay, 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 ay. Pero bueno. Mira, ¿te pones a comer o qué? Pero siéntate, chiquilla. ¿Te has sentado o qué? Pero Johnny, hijo, espérate un poco. Quédate aquí con ella mientras que come. Vale, pues lo vamos a ir dejando para aquí. La verdad, dejadme aquí comiendo. Os recuerdo que nos podéis seguir en Twitch, donde hacemos directos prácticamente todos los días de dónde está sacada esta serie. Y si os ha gustado el capítulo, dadle un buen like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!